¡Ricos días, mi bella gente pechocha de toda Venezuela! Hoy tenemos un programa dedicado a todos esos brollos que están recientes, todo lo que sucede en la quinta, mis venezuelas. Por eso que yo hoy me puse mi fabulosa banda de mi estado Zulia y me vine, ¡uy, Dios mío! ¡Tipo una, toda una Miss, mi bella, con el cabello rulo y todo! ¡Bien bandeada y esos rulos para atrás, pero por solo un ratico, porque si no ganamos por todas esas! Pero ahora es momento de darle la bienvenida a una de mis compañeras de concurso en mi distrito capital, Kerly Ruiz. ¿Cómo están? ¡Ay, a mí me encanta este pasito de las Misses porque esto sí lo sé bailar, es facilito, pa'lante, pa'atrás, sonriendo, cara como hice mi gordo, compañera Yolí mirando el horizonte. Y arriba, mentón, arriba. Y así, ¡bien operada! ¡Fabulosa, hermana Loba! ¡Divina, como siempre! ¡Uy, qué es eso, Maracucha! ¡Maracucha! ¡Maracucha! A mí me ganaron el cabello, los gatos ganaron el cabello. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué era eso que pasó ahí? ¡Una niña muerta y no! ¡No sé! ¡Esa debe ser, Maracucha, la muerta que siempre sale aquí en la quinta! ¡Yo no entiendo por qué! ¡Oh, mío, no hace nada! ¡Es a mí! ¡Oh, mío! ¡Agarra, Marquito, la muerta! ¡Pero, en fin! ¡La muerta está buscando Marquito y Arrajuñado! ¡Pero, bueno, en fin! ¡No! Maracucha, a mí me encanta un muerto, pero no muerta. Pero, en fin, buenos días, Venezuela, como lo prometí desde deuda. Hoy les contaré todos los detalles de mi matrimonio en Las Vegas, así que no se despeguen de sus pantallas todos los detalles que ustedes quieren saber y a quedar todo por ahí. Pero, acatando el libreto del programa, porque tengo que hacerlo, tengo que presentar a doña Griselda. Hola, señora, ¿cómo está? Hola, mijita. Mira, ¿quién te dijo a ti que eras Miss? Dios, por favor. Mi mamá, deje chiquita y sé que yo era una Miss. No, pues ya no es mentirosa. Más bien, ponte las pilas, porque la muerta anda suelta. ¡Ay, no! Buenos días, Venezuela. Quiero iniciar mandándole un saludo a toda mi gente del Estado Lara, a toda mi gente de Barquisimeto, de Cabudare, en el Tocuyo, Carora, Sanare, Sarare, Kibor, Duaca y Ziqui Ziqui. Y, por supuesto, mi familia el 23 de enero y también allá en el recreo, a la Marce y a la Manaure. ¡Ay, porque siempre me apoyan en toda mi carrera! Pero ahora quiero darle la bienvenida al verdadero zar de las bellezas 90-60-90, mi compadre, José Gregorio Araujo, hoy como Omar, digo, Omar Sousa. Buenos días, comadre. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Buenos días, mujeres. Así que recuerden, derechitas. Derechitas, mentón, arriba. Chupen los cachetes, así como si estuvieran chupando mango. Mirada al horizonte, como Angelina Yolín. Como un mamón, así. Ajá, ajá, así, boca y mamón, se sabe. Ajá, hombros rectos. Ajá, ajá, arco, arqueada. Ajá, así es. Bueno, feliz jueves, Venezuela. Hoy nuestro estudio se disfraza, una vez más, de la Quinta Miss Venezuela, para contarle nuestros detalles del, por supuesto, el concurso de este año y lo que usted no vio de la elección del mejor rostro. Pero, ya va, ya va. ¿Dónde está mi asistente? Carlos Diablis. Agua, por favor, y en copa por los clavos de Cristo, como dice el gordo de la bomba. Este niño fastidioso. Mira, igualado. Esta agua está caliente. Póngamele unos cubitos de hielo. Ay, Dios mío, qué fastidio. Y llama al brujo, por favor. Llámalo que la ministrito capital, mi amor, anda vuelta loca y quejándose con la fulana muerta que aparece en la Quinta. Por Dios. Ay, Dios mío, tengo miedo con la muerte. Es que a esta Quinta hay que dar unos ramazos porque estoy segura, mi maracucha, tú eres mi Zulia, que aquí se aparece una muerta que nos empuja y nos rompe los tacones. Uy, no, cuidado. Cuidado con el poco de gato que tenemos en la cabeza. Cuidado, me esconden las cortinas. Pero bueno, mientras el Carlos Diablis ya volvemos. Ay, subió. Llévese, Gricelda, llévesela, llévesela. Pero bueno, es momento de recordar la encuesta de la semana.